¿Qué tal Criptomaniáticos? Soy The Gamehunter con un nuevo episodio de NFTs Blockchain Games. El día de hoy vamos a darle un vistazo a qué es lo que está pasando con plantas versus andead, la verdad es que yo también he estado bastante desconectado, así que esto me sirve para ver qué es lo que sucede. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo en mi granja? Actualmente estoy juntando solamente LE, no me conviene mucho hacer cambios a PBU porque como se pueden dar cuenta, el token está bastante bajo, estamos hablando de 0.52, que es lo más bajo que ha estado, o quizás tuvo, sí, creo que es lo más bajo que ha estado en estos instantes el PBU, pero razones obvias, en algunos momentos los desarrolladores movieron como la liquidez del PBU para la nueva, para la Factory Chain, para todo lo que va a ser modo BBP, que todo esto todavía no está muy claro, yo sé que está abierto ahora para todos, yo no he tenido la oportunidad de jugarlo porque solamente está disponible en Android y ando solamente con mi Mac ahora en el viaje, así que estoy un poco complicado, me encantaría saber qué es lo que opinas, ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿cómo se ve esto? Porque actualmente no tenemos mucha información referente a cómo van a ser las ganancias, ya, vamos a revisar los dos Marketplace para darle un vistazo, pero todavía nos falta más información para ver cómo va a seguir desarrollándose plant versus andead. Entonces, actualmente en estos instantes tengo muy buenas plantas que están trabajando, y lo único que estoy haciendo es juntar el E, y después me voy a dedicar a, bueno, a sacar semillas, las semillas ya están cayendo, así que las semillas me caen gratis, igual tengo PBU, y después las transformo en plantitas, pero por lo general me estoy quedando con eso, ya tengo plantas, tengo bastantes plantas acá, hay unas que estoy, de hecho estoy esperando a ver si, si deciden en algún momento el poder pasar plantas de una cuenta a otra, eso sería genial, porque más, por eso no las he querido vender, porque las plantas se están vendiendo tan baratas, que prefiero en estos instantes a que se puedan pasar, transferir estas plantas a otra cuenta, y desde esa otra cuenta tener más plantas que estén produciéndome, ¿verdad? Por eso no he querido venderlas, y además, de nuevo, si las voy a vender, no va a salir nada aún padre, porque la verdad se están vendiendo súper baratas, esto es un parásito, veamos una de las que tengo, para poder tener una idea exactamente de cómo se ve la cosa, veamos una, una electro, una electro, electro 694.60, vamos al marketplace, vamos a ver una electro, 694, 694.60, ahora tenés como una idea, no es que nada, ah, por ahí, no, no es la misma, no es la misma, vamos a ver un vistazo, ahora aquí, de repente va a aparecer, 694.60, es como, a ver a tener, eh, porque como, no es bueno esa, ya, esta nota tan mala, pero no sé si se están vendiendo este precio, vámonos al dashboard, ahí están saliendo como los precios últimos, analéctricas, no veo, la mayoría son de lulas que se están vendiendo, y se están vendiendo súper baratas, o sea, de hecho, mire, el precio promedio son de 14 dólares, de PBU, perdón, que son 7.3 dólares, está a 0.5 el PBU, o sea, imagínense, se están vendiendo súper súper baratas, y aquí hay algunas plantas de electro que están entrando al mercado, 19, sí, probablemente puedo sacar como 25, o algo así, por lo menos esa planta, pero no, no me va, no me va, o sea, 25, prefiero, prefiero guardarla, prefiero guardarla y seguir farmeando con ella, ¿ya? Y estas plantas de aquí también son bastante decentes, y me gustaría quizás poder ocuparlas también, para poder farmear en otro lado, ¿ya? Tengo por aquí, si no me equivoco, de hecho, la que me va a salir va a ser otra planta de estas, exactamente como esta, pero creo que tiene un poquito menos producción, va a ser 872, ¿ya? Entonces, en este instante, no me conviene vender plantas, me conviene quedarme así como estoy, esperando que vengan novedades con el FAN 3.0, y ver lo que sucede, y en la granja principalmente, juntando LE, ¿ya? Porque no me conviene cambiarlo, si cambio esto, ¿cuánto me va a salir? A ver si le pongo los 10.000, pongo 10.000, son 12, son 6 dólares, no, no vale la pena, ¿ya? Yo prefiero quedarme ahí, aunque bueno, se puede sacar esa cantidad de plata de forma semanal, igual se va juntando dinero, pero estoy tratando de esperar un poquitito más, a ver si vale la pena, ¿ya? Y referente a lo que es el modo PPP, tenemos un mercado que tiene una venta promedio de 8.18, ¿ya? Del FPBU, y que vale aproximadamente 9 dólares, o sea, tampoco es tan increíble, ¿ya? Yo creo que estamos todavía toda la espera de que suceda algo, que nos den novedades, que nos digan alguna cosita, ¿ya? Ahora, una de las cosas que estoy tratando de entender, porque como les contaba, estamos un poquito desconectados del mundo de plantas versus andes, es el hecho de que la duración de las plantas, no sé si han anunciado algo, de hecho estuve buscando, pero no encontré absolutamente nada, estas son todas mis plantas clonadas, todas son de 50, que lo encuentro una rata, lo encuentro una rata realmente, porque tengo unas plantas aquí que son raras, y que todas tengan la misma duración, no me hace ningún sentido, yo esperaría que eso cambiara, pero al parecer no. Pero viendo en el Marketplace, hay varias plantas que tienen sobre 100, son plantas normales. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que tengo que, por eso no me he querido meter mucho en esto, porque como estoy de viaje, yo sé que si me voy a como desconcentrar mucho, preferiría no volverme muy loco después de poder leerlo con calma, de hecho esta semana estoy de vacaciones y voy a poder leer un poquitito más referente al juego, a ver todos los cambios. Pero actualmente está como en el aire el juego, estamos esperando que los desarrolladores hagan algo para que valga la pena. Yo sé que hay muchas personas que están quejándose porque de nuevo va a subir el cambio del LE al PBU, eso lo habían dicho ya, y que supuestamente iba a ser hasta que saliera el Farm 3.0. Por ejemplo, si no me equivoco habían dicho que la Farm 3.0 vendía en diciembre, pero creo que es mucho tiempo, tienen que hacer algo antes, porque si no, a lo contrario, el juego se sigue yendo rico. Y una pena, porque este sinceramente es uno de los mejores proyectos que hay para poder entrar, no en este momento, o fuera en su momento, fue bastante bueno, actualmente no es tanto, actualmente solamente estamos en modo supervivencia, mucha gente ya tiene todas las plantas, y está en la misma situación que yo, solamente farmeando, juntándole, esperando que pase algo, que caiga un rayo en los cielos y quizá podamos revivir este clásico. Y la verdad, a mí me encanta, me encanta muchísimo, espero novedades de los desarrolladores para ver cómo se sigue moviendo Plant vs Ande. Amigos míos, soy TheKeyenHanta, cuéntame cómo te está yendo con el modo PDP, porque yo sé que está la versión Android para que puedan jugarla y probarla, me encantaría saber tu opinión. ¡Suscríbete al canal!